amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí gracias a dios bendecida porque tenemos viva vida esperando que usted también se encuentre bien bendecido y agarrado de la mano de dios déjeme decirle que les traigo un chisme de farándulas y el canal de chismecito ayer estuvo en un en vivo con brenda sambrano recordemos que brenda sambrano 100% va a la casa de los famosos dos pues usted ya sabe quién es ella sí pero lo que me llama la atención a mí es que dijo de que si manely hubiera entrado a reality desde un principio hubiera sido la ganadora que cree usted hágamelo saber en los comentarios si en realidad usted cree que si manely hubiera entrado desde un principio hubiera sido la ganadora ella y no alicia pues vamos a esperar en sus comentarios a ver qué me dice pero déjeme decirle les voy a poner el vídeo de la entrevista que ella hace para que usted mire qué es lo que ella dice y aparte de eso usted me comente sí pero al que no se ha suscrito que se suscriba debe decirle que voy a mandar unos saludos al final del vídeo corre vídeo escuche la entrevista que hizo chismecitos usted sabe que ya nos tiene bien informados de lo que pasa en la farándula que por cierto yo le comenté también pero ha gustado mucho conservar su amistad sabes porque además de la podrán ver como una súper perra en el real timada malvada y todo pero cuando la conoces no es así pues o sea es es una tipaza es buena onda es buena onda pero siento que cuando entra en el real tipos entre un personaje para hacerla por eso ha tenido el éxito que tiene no de ser la la perrita la que yo y pues manes mané yo siempre lo he dicho acapulco yo no voy a llegar ninguna como mande así la tratemos traten de imitar sabes o sea no hay no hay ninguna como ella es una chica única tiene su personalidad y supo hacerla perfecto sea pase que quien pase y quiera ser la nueva mané no va a pasar eso no va a pasar eso está garantizado y creo que el público lo sabe así la regresen yo creo que vuelva a tener el mismo éxito porque mané es mané o sea a final de cuentas en aceptar pero pues yo como como compañera digo güey o sea mané es mané al final de cuentas sí o sea no nos llevamos ahorita no tenemos contacto pero pues yo le sé lo mejor o sea le sé lo mejor me hubiera encantado que entrar a la temporada de la casa de los famosos desde el día uno creo que hubiera ganado si hubiera entrado desde el día uno como usted pudo ver o ir de que si hubiera entrado en él en el número permítame permítame bueno pues ustedes la pudieron escuchar lo que ella dijo y claro pues mané es mané y pero a mí me gustaría saber qué opina usted al respecto de que ella dice yo siento que como que ella afirma que si mané le hubiera entrado desde un principio a casa de los famosos ella hubiera sido la ganadora a mí me gustaría que usted me diera su opinión y me dijera si en realidad sería podría haber pasado eso no sé quiénes tendrán más fans o cómo hubiera actuado porque ella dice que mané le tomó su personaje pues no lo sé lo que dice este lora como si sería lora de que mané le cuando entró al programa entró para limpiar su imagen entonces yo quiero que usted me comente qué cree usted que tan cierto si las dos ellas tienen razón una dice que porque mané le entró para limpiar su imagen porque ya todos los realities la traían ya con una mala imagen que dice que es que ni los papás pues este estaban de acuerdo a la actitud que ella ha tenido en los realities pero que ella entró dice dice celia lora para limpiar su imagen porque ya estaba como quien dice no pues tengo que hacer esto porque si no lo hago este mi imagen va a estar siempre en el suelo y tengo que cambiar actitud eso es lo que dice lora es y prenda zambrano dice de que ella si hubiera entrado manely a reality desde un principio ella hubiese sido la ganadora a mí me gustaría que usted me dé su opinión porque esa es la que a mí me interesa lo que usted opine porque usted es fan de manely y usted es fan de alicia vamos a ver quién tiene más fan y quién cree que puede haber que hubiera podido ganar la casa alicia si manely hubiera entrado al mismo tiempo que ella verdad por ahí dice decía mi abuelita así decía mi abuelita que ay ya se me olvidó que decía mi abuelita que el que lo que es de pedro no se lo quita juan en pocas palabras si mane y alicia hubieran entrado juntas pues el gane ya estaba para alicia según ese dicho que decía mi abuelita lo que está para pedro no se lo quita juan y eso es muy verifico así como también decía mi abuelita el pomazo que está para ti en la casa te llega eso es muy cierto así es que usted comente y hágamelo saber pero antes de terminar este vídeo quiero darle las gracias a estas personas que han estado este ahí pendiente de los comentarios y gracias las que me han dado ánimo porque les ha gustado mis dibujos muchas gracias tenemos a rosa rosa camacho a zara s sandra brancio ana martínez ludi ludi claudia 00 cocinando con carina y más oígame si a usted le gusta la cocina y quiere recetas vaya al canal de cocinando con carina y allí usted va a encontrar muchas recetas para que usted se ponga al día de la comida sabrosa también saludos para rosa linda rosa linda sauseda o santana linda y 사�na rosa linda pedro la Pues hágame saber los comentarios. Ah, por cierto, también, si a usted le interesa saber cómo ahorrar su dinero o no ser, mire, a veces uno gasta y gasta y compra cosas que no son necesarias y uno malgasta el dinero. Si usted quiere ser ahorrativa y quiere consejos sanos como administrar su dinero, el domingo que estaré en vivo le estaré dando un canal y un canal de una amiga que ella comienza, pero ella sabe mucho de finanza y ella sabe cómo controlarse cuando uno es malgastón, que de compra y compra y uno no siente cuando acuerda y aún no se queda sin dinero porque compró cosas innecesarias. Pues si usted quiere unos consejitos, unos tips para poder ahorrar su dinero y no ser tan gastón, pues yo le voy a dar el enlace el domingo. Ahorita no se los puedo dar porque ustedes saben que yo no puedo manejar esto, pero como el domingo yo tengo a mi hijo quien me ayuda en los en vivos, pues él va a estar dando el canal para que usted vaya y oiga los consejos que ella da, ahí da los tips. Bueno, hay personas en mi canal que tal vez no saben inglés, pero las personas, la mayoría que viven en Estados Unidos, si hablan inglés, pues ella los videos los hace en inglés. A mí me gustaría de que ella los hiciera en inglés y en español. ¿Por qué? Porque así beneficiara a las personas que no hablan inglés. Pero bueno, pues como cada quien, pues es dueño de manejar su canal como quiere, pues yo le voy a dar ese enlace. Y si usted sabe inglés, vaya, búsquela y escuche los consejos y póngalos en práctica. Y el que no sabe inglés, pues lo paso a sentir mucho y aunque quiera no va a entender. Pero hacemos esa sugerencia a esa amiga del canal que por favor también lo traduzca al español porque ella habla inglés y español. Así es que amigos y amigas, por favor al que no se ha suscrito a mi canal, que se suscriba, que active la campanita. Y recuerde, los quiero y los quiero día gratis. Un saludo, un abrazo y un besote a todas las personas que se toman su tiempo en ver mis videos y en darles like y compartirlos. Por favor, déjenle like. Es lo que yo les pido. Pidires fuerza y dares voluntad. Bendiciones.